Buenas tardes a todos y muchas gracias por vuestra presencia. Para los que no me conocéis, mi nombre es Alberto Cajigas y soy director de la revista Castilla y León Económica. Hoy tengo el honor y el privilegio de presentar esta jornada con motivo de la clausura de los actos del 30 aniversario del Consejo Económico y Social de Castilla y León. Y también para los amigos tuiteros que estáis en la sala, que espero que haya alguno, pues el hashtag del evento es AlmohadillaCestil30, que lo tenéis ahí escrito en el hashtag en la pantalla. Hoy también quiero agradecer la presencia con nosotros de los consejeros de Economía y Hacienda y de Industria, Comercio y Turismo de la Junta de Castilla y León. El presidente del CES de Castilla y León, Enrique Cabero, que es nuestro anfitrión hoy, del presidente del Consejo Consultivo de Castilla y León y de los máximos responsables de los agentes económicos y sociales, además de consejeros y expresidentes y exconsejeros del CES. El Pleno Constitutivo del CES de Castilla y León se celebró un 18 de abril de 1991, un año que, como pocos, se puede calificar de histórico. Pues no sé si os acordaréis, Estados Unidos y sus aliados iniciaron la operación Tormenta del Desierto, llamada Madre de Todas las Batallas, para obligar a Irac a retirarse de Kubay. En 1991 también desaparece la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, la URSS. Ucrania declara independencia, fijaros en esta actualidad del tema, y la Guerra de los Balcanes está en pleno apogeo. Hoy sufrimos, en Europa, en el viejo continente, las consecuencias de aquellos hechos que datan de 1991. Mientras, en España gobernaba el socialista Felipe González, y nuestro país se preparaba ilusionado para los grandes fastos del 92, como todos recordaréis, las Olimpiadas y la Hispa Universal de Sevilla. En Castilla y León, pues, tuvimos un año con dos presidentes, un año también que fue atípico, Jesús Posada y Juan José Lucas. Y, por supuesto, y también es un año histórico, y es por lo que estamos aquí, se creó el Consejo Económico Social de Castilla y León. No os voy a contar ni las funciones ni los hitos del CES de Castilla y León en estos 30 años, porque a lo largo de la jornada, tanto a través de las intervenciones como de los vídeos que vamos a proyectar, se van a plasmar, ¿no?, estos hitos. Yo, simplemente, como periodista, quiero destacaros, para mí, lo que es una característica del CES, ¿no?, y es que es un ejemplo de consenso político, de consenso entre los agentes económicos y sociales y de consenso entre las administraciones públicas y las organizaciones que representan la sociedad civil. Seguro que en las reuniones que habéis tenido dentro de la institución, habéis tenido discusiones y debates para defender diferentes puntos de vista, pero de puertas a afuera ha prevalecido una imagen de unidad. Por eso, quiero felicitar a todas las personas implicadas en estos 30 años de trayectoria del CES de Castilla y León, porque en unos momentos convulsos, tanto políticos como económicos, sois un ejemplo de eso que tanto echamos en falta, como es la cultura del consenso y de los pactos, con el fin de afianzar el desarrollo de Castilla y León. Así que mi más sincera enhorabuena. Y os pido un aplauso para aquellos que habéis hecho posible que el CES de Castilla y León sea una institución ejemplar. Hoy, para inaugurar la jornada, contamos con el testimonio de Alfonso Fernández Mañoco, presidente de la Junta de Castilla y León, que por motivos de agenda no ha podido venir, pero sí ha querido acompañarnos y dar su respaldo a través de un vídeo. Estoy encantado de poder saludaros y de felicitar al Consejo Económico y Social de Castilla y León por este acto. Este encuentro refleja cómo se ha consolidado una de las instituciones propias de Castilla y León más relevantes. Son más de tres décadas demostrando que la concertación política, económica y social que el CES representa es una de las mejores fórmulas para seguir avanzando como comunidad. Sus dictámenes anuales son siempre un referente necesario en el diagnóstico socioeconómico de nuestra comunidad. Y junto a sus informes sectoriales sirven de orientación para nuestro futuro, para seguir transformando esta tierra. Por todo ello, quiero agradecer al Consejo Económico y Social esta leal colaboración de más de 30 años con el Gobierno de la comunidad, desde su importante actividad consultiva y asesora. Colaboración que desde luego deseo que se mantenga y espero y haré todo lo posible para que se fortalezca en el futuro. Mi enhorabuena por este acto. Muchas gracias por vuestro trabajo cotidiano. A continuación vamos a proyectar un vídeo con los 30 años de historia del CES de Castilla y León. El Consejo Económico y Social de Castilla y León es una institución propia de Castilla y León, recogida en el Estatuto de Autonomía, que es un órgano colegiado de carácter consultivo y asesor en materia socioeconómica de la comunidad autónoma de Castilla y León. El CES está compuesto por 36 miembros que no perciben retribución económica, 12 representantes de las organizaciones sindicales, 12 representantes de las organizaciones empresariales, 6 expertos, de los cuales 4 son designados por la Junta de Castilla y León y los otros 2 por las Cortes de Castilla y León, 4 representantes de las organizaciones profesionales agrarias, un representante de las asociaciones o federaciones de asociaciones de consumidores y un representante de las cooperativas y sociedades laborales. Además, desde 2013, incorpora un grupo de enlace con la sociedad civil organizada, integrado por representantes de asociaciones e instituciones con actividad en diversos sectores sociales. Sus funciones son Emitir, con carácter previo y preceptivo, informes sobre los anteproyectos de leyes relacionados con la política socioeconómica y proyectos de decreto relevantes sobre la materia. Conocer los planes o programas de contenido social, económico o laboral. Formular propuestas a la Junta de Castilla y León sobre materias competencia de este Consejo. Elaborar dictámenes e informes en cualquier clase de asuntos de carácter socioeconómico. Servir de cauce de participación de los interlocutores sociales. Canalizar demandas de asociaciones e instituciones con actividad económica y social. Emitir anualmente un informe general sobre la situación económica y social de la comunidad. Los antecedentes del CES en Castilla y León se remontan a la primera legislatura. En 1983, cuando el primer consejero de Economía y Hacienda, Javier Paniagua, afirmó que se crearía un Consejo Económico y Social Regional como organismo autónomo y consultivo del gobierno para la participación institucional de las organizaciones económicas y sociales más representativas. El CES de Castilla y León se creó a propuesta de los interlocutores sociales mediante una ley en 1990, siendo Jesús Posada presidente de la Junta de Castilla y León y comenzó a funcionar en abril de 1991, cuando aún estaban pendientes importantes transferencias del Estado, tales como Educación y Sanidad, por lo que el CES tuvo la oportunidad de participar institucionalmente en todo el desarrollo normativo posterior. El primer presidente del CES, José Manuel García Verdugo, aportó su experiencia política de pacto en el inicio de las autonomías. El segundo, Pablo Muñoz, desarrolló y perfiló el rigor técnico de los informes del CES, estableciendo la colaboración con las universidades. El tercero, Raimundo Torío, consolidó el consenso como herramienta de trabajo en la institución. El cuarto, José Luis Díez Oces, gestionó la experiencia institucional acumulada por el CES para desarrollar las funciones de la ley de 1991. El quinto, Germán Barrios, dio el impulso necesario para su conocimiento en las nueve provincias de Castilla y León. Y el mandato actual, bajo la tutela de Enrique Cabero, tiene la misión de impulsar una nueva etapa en el CES que desarrolle sus funciones, dotando al Consejo de mayor independencia y acercándolo más al conjunto de la sociedad civil. Bueno, esa foto es buena porque hay uno que nos acompaña que sale en la foto, o sea que... Algunos, algunos hay. Bueno, a continuación, nos va a dirigir unas palabras Josefa Fernández Arufe, que es consejera del CES por el grupo de expertos en los primeros años de funcionamiento de la institución. Y, como muchos sabéis, Josefa es catedrática de Economía Aplicada en la Universidad de Valladolid, donde ha sido decana y también ha sido consejera de Educación y Cultura de la Junta de Castilla y León entre los años 1995 y 99. Josefa, cuando quieras. Buenas tardes a todos y autoridades presentes. Es imposible enumerarlas. Yo quiero estar pensando, ¿qué podía yo decir de qué guardo yo de aquellos momentos? Y, bueno, en estos pensamientos creo que los datos aparecen siempre. Se graba en 1991, 94, 98. Eso aparece muy claro, pero lo que no aparece en esos datos son los sentimientos, las sensaciones, el ambiente que existía en esos momentos. Y yo creo que esto es muy importante, porque esto es lo que motiva muchas decisiones y hace valer esos datos, precisamente. Y yo, recordando, cuando entré en el CES en aquel momento, que comenzaba su andadura y que tenía que iniciar el camino, pues yo recuerdo que existió un ambiente especial y agradable, que muchas personas, algunas, habían comentado. No me pude imaginar que estuviera aquí sentado con algo distinto, ¿no? Sindicatos, empresarios, los expertos. Y, sin embargo, aquí estamos. Y estaban tratando de buscar un pacto y un consenso. Y nos propusimos que los informes que emitiera el CES, pues podrían, tendrían que ser, o podríamos procurar que eso fueran por unanimidad. Porque, evidentemente, esto nos daría conciencia y ganaríamos nuestro prestigio ante la sociedad. Y que no debíamos de reproducir lo que sucedía en la calle. Y no lo debíamos de reproducir porque la subvención o la dotación, o como queramos llamarle, que figuraba en el presupuesto, nos las daban para algo y para hacer algo distinto. Y yo creo que esto lo cumplimos, sobradamente, en el tiempo en que estuvimos. Y me parece que ha continuado en el CES. Y creo que esto es muy valioso y muy importante. Y yo me alegro mucho de haber estado en aquel momento y de estar aquí hoy. Ha sido una gran idea, presidente. A mí me ha dado mucha satisfacción y muchas sensaciones. Y, por lo tanto, creo que hay que agradecértelo, el que nos reúna. Porque esto, a lo mejor, con todo lo que aquí sentimos, no aparece escrito. Y eso es quizás de lo más importante. Bueno, pues nada más y expresar mi satisfacción. Y, ¿qué queréis que os diga? Muchas gracias. Aplausos Muchas gracias por tu testimonio, Josefa. Como veis, hoy la palabra consenso parece que aquí en este salón se va a repetir varias veces. También lo he repetido antes en la rueda de prensa ante los medios de comunicación. A continuación, contamos con la presencia de Prudencio Prieto, que es presidente de la Unión de Consumidores de Castilla y León y consejero del CES desde su constitución hasta la actualidad. Antes de darle paso, también quiero destacar que, al igual que Prudencio, el consejero de CVE Castilla y León, Abelino Fernández, también sigue como consejero del CES desde su creación. Prudencio, cuando quieras. Gracias, presidente, autoridades, amigos y amigas, consejeros y consejeras, y un número indeterminado que seguro que alguno quedaría atrás. Es para mí, de verdad, un auténtico mérito el poder estar utilizando esta tribuna gracias al consenso de todos vosotros y la satisfacción de poder contar con vuestra amistad. Mi agradecimiento viene acompañado de un sincero orgullo por haber participado durante todos estos años, modestamente, dentro de las posibilidades existentes desde aquella fundación del Consejo Económico y Social de Castilla y León en 1991. Un largo recorrido suponen las más de 30 años de funcionamiento que, sin duda, han marcado trayectoria. Marcado trayectoria en todos los conceptos de la vida económico, político y social. Trayectoria en la cual las insatisfacciones que en ocasiones la falta de medios provocan uno mismo y, como no, en la organización del Consejo de Consumidores y la Unión de Consumidores a la que represento fueron siempre grandes. Pero la verdad es que del mismo modo y como contrapartida ha sido y sigue siendo nuestro compromiso y lealtad con esta institución. Las muchas debilidades que provoca una sociedad como la nuestra que hace frente a sus compromisos que no se involucran en casi nada ni siquiera en la defensa de sus propios intereses. Una sociedad que todo lo deja en manos de las administraciones y cuando las mismas apenas estas están intentando sacar a flote los problemas de la ciudadanía incumpliendo prácticamente las propias leyes hace que casi siempre se mire para otro lado y cuando miran para otro lado las administraciones no van los ciudadanos tampoco y la sociedad se queda atrás y sin duda estos comportamientos no producen más que dificultades y descontento en sectores muy significativos de esta nuestra sociedad. Podéis creernos si decimos que nos gustaría ser mucho más activos de lo que somos para beneficio de lo que representamos. No somos conscientes del valor del valor que tiene la posibilidad de trabajar en el conjunto de la propia sociedad como es en el Consejo y comprenderéis que nuestra satisfacción pues tiene que ser y lo es grande al tener el privilegio de participar con vosotros constatar día a día los esfuerzos que se realizan para consensuar unos acuerdos que redundan en beneficio de esa sociedad que cada uno de nosotros vosotros representáis. Podéis creerme y esto lo digo en primera persona sin miedo a equivocarme que el tiempo distorsiona la realidad vivida y genera una cierta nebulosa en los acontecimientos desagradables pero también en los satisfactorios y ya se ha dicho que el tiempo y los años no perdonan a nada ni a nadie por eso en más ocasiones de las que a uno le gustaría se generan unas lagunas unos olvidos cada vez más frecuentes cada vez más prolongados pero nunca al menos en mi persona han sido intencionados mi entrañable recuerdo para todos aquellos que ya no están entre nosotros para nuestro primer presidente José Manuel García Verdugo inagotable conversador mi recuerdo cariñoso para Raimundo Torío 15 minutos era capaz de abrir y cerrar un pleno tampoco podemos omitir no quiero omitir aunque pueda aparecer en un auditorio no recordar al presidente de FECALE José María de Letona tampoco puedo ni debo a mi amigo personal Jesús Pérez secretario general de comisiones obreras y como no y pese a lo largo y descendido del tiempo mi entrañable y querido amigo Fermín Carnero posiblemente otros muchos que como antes mencionaba no recuerde en otro capítulo aparte ni que decir tiene aquella experiencia con Pablo Antonio Muñoz José Luis 10 Germán Barrios con una cercanía y estima de estima que sobrepasaron lo profesional llegando incluso a echar raíces en lo personal y generando una bonita amistad y Enrique Cabero nuestro presidente ha demostrado entre otras muchas cosas que yo pensé que llevaba dos años y me dicen que llevaba para cuatro en conseguir una lucha incansable por conseguir siempre el consenso desde la atalaya que yo estoy lo veo lo observo y a veces lo contemplo y es una máquina de paciencia a todos ellos reitero mi agradecimiento por el trato recibido personal y por su labor con ese tesón porque no decirlo con mucha paciencia siempre trabajando por conseguir el acercamiento de posturas y el acuerdo entre los distintos sectores que conformamos el Consejo Económico y Social y reconocimiento también aunque no estén aquí a las organizaciones que represento a través del Consejo Castellano-Leonés y de la Unión de Consumidores de Castilla y León por la confianza otorgada en estos últimos 40 años que ya está bien no quiero extenderme mucho más pero no por ser citado el final es menos importante para mí mi sincero reconocimiento mi sincero agradecimiento porque a lo largo de estos años siempre que lo he requerido siempre me lo han facilitado y las cosas no eran tan fáciles y es el personal de esta institución y a ellos mi estimable colaboración mi estimable amistad mi estimable simpatía porque su ayuda no solamente era la ayuda burocrática ha sido una ayuda altamente cualificada por eso gracias a todos los que componéis el personal del CES para terminar desear una fructífera continuidad por lo menos otros 30 años al Consejo así como a los consejeros que vayan sucediéndose en aras de contribuir a través de su representación y facilitar una mejora en la calidad de vida de nuestros conciudadanos gracias presidente poco más puedo decir solo que estaremos siempre a tu disposición y a la del CES en lo que humildemente podamos aportar estemos donde estemos y nos encontremos donde nos encontremos gracias por vuestra atención y como diría mi buen amigo Fermín Carnero salud para todos que algunos nos va haciendo falta muchas gracias por tus palabras Prudencio a continuación pasamos a entregar el reconocimiento a los expresidentes del CES de Castilla y León entregar el reconocimiento Santiago Aparicio vicepresidente segundo del CES y presidente CEO de Castilla y León y lo recoge Pablo Antonio Muñoz presidente del CES de 1996 al año 2000 bueno como estamos buenas tardes a todos realmente aunque uno piense que han pasado años yo sigo estando en esta casa o sea realmente una vez que estás imbuido por el Consejo Económico y Social ya eso forma parte de tu familia yo realmente cuando Enrique me requiere o cuando no me requiere o sea realmente cuando veo la palabra CES en cualquier medio de comunicación rápidamente se me va a la vista a ver que se habla del Consejo o sea realmente lo sientes y por qué lo sientes por qué tienes esa sensación pues yo creo que porque porque a mí me cambió la vida o sea hay que decir que pertenecer al Consejo fue un antes y un después en mi vida me cambió la vida entre otras cosas no por estar en la institución y por ser su presidente durante ese periodo de tiempo que también ciertamente porque para mí fue una sorpresa sino por la gente a la que he llegado a conocer realmente el enriquecimiento es un enriquecimiento personal realmente yo estoy muy agradecido y también por la sensación de comunidad que uno siente cuando ocupa un cargo de este tipo o sea el sentir Castilla y León como un parte digamos de los problemas o de las oportunidades que surgen en tu vida y a las que hay que prestar atención y yo creo que el Consejo tiene que ser un consejo que pues ciertamente porque lo indica su normativa pues que tenga ciertas rutinas pero también yo creo que tiene que ser capaz de salir de esas rutinas el sentar de alguna forma nuevas vías ser activo de alguna forma ser novedoso innovar yo creo que las instituciones muchas veces se crean pasa un tiempo y muchas veces no nos damos cuenta que si no somos capaces de rejuvenecerlas esas instituciones se hacen viejas y realmente pues pues pierden la vitalidad que realmente deberían tener y más aún en tiempos como estos porque yo creo que la sociedad la castellano-leonesa también pues realmente vive periodos de incertidumbre y lo que necesita son también instituciones que le sirvan un poco de arrope o sea de alguna forma de apoyo y de soporte yo espero que el Consejo siga ese derrotero y bueno pues yo creo que las especies siempre van mejorando y tenemos al mejor presidente que ha podido tener el Consejo muchas gracias muchas gracias por tus palabras Pablo a continuación entrega el reconocimiento Faustino Temprano vicepresidente primero del CES y secretario general de UGT Castilla y León y lo recoge José Luis Díaz Oces presidente del CES entre los años 2003 a 2013 me hace un poco la foto la foto la foto que es importante bueno Enrique me había dicho que solo venía tenía que venir con mucha insistencia y mucha amabilidad para regalarme algo y para invitarme un vino por tanto no creo que tenga mucho que decir pero bueno dado que me he dado cuenta que estuve aquí 10 años y me parece entonces que soy el más longevo ¿se dice longevo? bien el que duré más tiempo aquí no sé si para bien o para mal deciros que que me acuerdo con interés hace otros 10 años que no había vuelto aquí es decir que yo voy tramitando mis trabajos con la sociedad pública cada 10 años por lo que parece no tengo mucho que decir fue muy feliz entonces trabajé con gente muy interesante con gente muy competente y en eso incluyo no solo mis compañeros consejeros no solo mis contraturios en el gobierno estos unos más otros menos pero sí quiero incluir expresamente a todo el personal de la casa que veo por suerte que siguen los mismos y que me han dado muchos besos cuando he llegado con lo cual estoy muy satisfecho de eso y gracias a eso podré decir lo siguiente yo siempre he intentado seguir esa máxima que atribuyó en el marco aurelio siempre hay que hacer lo que se tiene que hacer pero a veces hay que hacer lo que se quiere y yo en algún momento de esos pues hice siempre lo que tenía que hacer creo a uno se equivoca claro pero bueno intenté hacer lo que tenía que hacer siempre a veces hice lo que quiero lo que quise y como entonces me lo permitían voy también ahora a hacer lo que quiero que es decir bueno una pequeña discrepancia con algunos de los que me han bueno con Alberto y con algunos de los que me han precedido para mí entonces y para mí ahora la palabra clave del CES no es el consenso es el diálogo es decir el diálogo es el mecanismo es el instrumento y a veces se consigue consenso pero no por no conseguirlo no por no conseguirlo no tienes que intentarlo y por tanto el diálogo es importante el diálogo llamémosle diálogo social llamémosle diálogo entre las partes llamémoslo como queramos el diálogo desde Platón es el instrumento de nuestra sociedad occidental y sin diálogo claro que no habrá consenso habrá imposición pero con diálogo puede incluso que lleguemos al consenso y yo estoy a gusto de estar aquí a través del diálogo con Enrique y con los demás compañeros muchas gracias muchas gracias José Luis entrega el reconocimiento a continuación Vicente Andrés vocal de la mesa de gobierno del CES de Castilla y León y secretario general de comisiones sobre las de Castilla y León y lo recoge Germán Barrios presidente del CES del año 2013 al año 2019 Buenas tardes a todos queridas amigas y amigos lo primero muchas gracias Enrique por invitarnos a este oportuno acto que yo creo que como han dicho mis antecesores pues es un acto muy bonito también quería quería agradecer a todos los consejeros que me disteis la oportunidad de dirigir el Consejo Económico y Social y por supuesto a todos los consejeros desde el primer al último mandato y al personal del CES que ha hecho de esta institución una institución que yo creo que es útil como he dicho alguna vez necesaria e incluso imprescindible y por qué digo que es útil porque asesora al gobierno pero asesora al gobierno enriqueciendo sus textos normativos también he dicho que es una institución que es necesaria necesaria ¿por qué? porque es la única institución que canaliza la participación de la sociedad civil y por supuesto permítanme el atrevimiento de decir que es imprescindible es imprescindible porque tutela el buen gobierno porque hace que la sociedad civil participe de alguna manera en la actividad política pero participe como he dicho antes para enriquecerla y para mejorarla pero no todo fueron mieles en el CES como se ha hecho aquí también hubo sus hieles también hubo su test de estrés como en los bancos sufrimos en el 2013 cambios importantes cambios importantes porque ustedes saben que en la crisis del 2008 en esa crisis financiera y monetaria todo se tapó con un manto que llamaban la austeridad y una cosa que llamaban el gasto improductivo y se confundían las instituciones útiles y necesarias con el gasto improductivo y esto fue un gran error pero nosotros supimos los consejeros del CES de ese momento y el personal del CES supieron hacer de la necesidad virtud y supieron superar ese test de estrés supimos seguir realizando las funciones del CES con 700.000 euros menos de los que había presupuestados el año anterior o en el mandato anterior que es mucho dinero y parecía que el CES se agotaba por agotamiento económico no solamente seguimos haciendo sus funciones su tarea su imprescindible tarea de informar la acción del gobierno y al resto los grupos parlamentarios para que con sus informes mejoraran la actividad y ayudaran a progresar a esta comunidad autónoma sino que además implementamos funciones nuevas como esas fichas de actualidad donde hablábamos un poco de cuál era la actualidad económica de cuál era la actualidad laboral o cuál era la actividad social de la comunidad autónoma en el momento concreto en el que salía la fecha y no solamente lo que había pasado el año anterior pero también hicimos la institución más digital y más electrónica hicimos una oficina sin papel hoy en día en el CES desde la primera pequeña factura que entra hasta el último documento contable ya sea una autorización una disposición una obligación una propuesta de pago como muy bien saben los consejeros se hace sin papel se hace con firma electrónica y todos los documentos se gestionan electrónicamente interna y externamente probablemente sea la institución más digitalizada que hay en Castilla y León y un ejemplo para otras instituciones incluso para el mismo gobierno de la comunidad en el que trabajo que se ha digitalizado pero que todavía tiene mucho por lo que avanzar también apostamos por lo que era un handicap lo que era un problema que era afrontar una nueva ley de instituciones hacerla una oportunidad ganamos en independencia pasamos a depender presupuestariamente de las cortes pero no solamente a depender presupuestariamente de las cortes sino lo que hicimos también fue que ganáramos independencia a la hora de nombrar a sus directivos ahora mismo el presidente del CES está nombrado por los grupos parlamentarios del órgano que representa la voluntad popular y eso es muy importante siempre a propuesta de los consejeros del CES y por supuesto establecimos un nuevo reglamento de funcionamiento en el que no solamente cambiamos la imagen corporativa del CES sino como he dicho mejoramos en todos los aspectos de gestión para economizar y esto fue importante en el CES subimos pasar ese test de estrés y se edificó un gran una gran arquitectura institucional que es el consejo y por eso hay que agradecérselo a todos los consejeros en estos 30 años que han levantado este edificio pero y ya termino lo más importante de todo es mi experiencia personal del CES mi experiencia personal fue que conocí a personas muy interesantes que aprendí mucho en el CES tanto en lo personal como en lo profesional pero lo más importante y por lo que más agradecido estoy es que conocí a personas buenas y a buenas personas por eso muchas gracias a todos muchas gracias por tus palabras Germán y a continuación contamos con la presencia de Enrique Cabero presidente del CES Castilla y León para clausurar este evento Enrique muchas gracias Alberto consejero de economía y hacienda consejero de industria comercio y empleo presidente del consejo consultivo de Castilla y León miembros de la junta de gobierno expresidentes del consejo económico y social de Castilla y León secretario general en funciones de apoyo a las instituciones propias consejeras y consejeros del actual pleno consejeras y consejeros de aquel pleno histórico miembros del grupo de enlace miembros del personal del CES permitidme que manifieste mi alegría quiero empezar con esta palabra mi alegría por estar aquí mi alegría por haber conseguido reunir a tantas personas que han hecho tanto por Castilla y León a través del consejo económico y social y que siguen haciéndolo y que siguen trabajando intensamente todos los días esta es una institución muy especial es una institución muy especial desde el punto de vista del origen nació del diálogo social una propuesta sindical ampliada al ámbito empresarial y después consensuada por el gobierno de la comunidad lo hemos repasado antes en la historia eso dio lugar a la creación de esta institución en 1990 por la ley 13 1990 de 28 de noviembre y a ser pioneros en España porque es cierto que había habido alguna promulgación de otras leyes con anterioridad pero realmente donde se acomete de manera seria rigurosa y rápida es en Castilla y León la labor de crear un consejo económico y social y de constituirlo muy pronto el 18 de abril de 1991 ya estaban designados los miembros y se celebró la sesión de constitución una sesión de constitución que presidió el entonces consejero de más edad Jesús Herrero que era vicepresidente de CECALE que la pandemia nos lo quitó en el año 2020 y que dirigió una sesión histórica para la vida de este consejo y recordando a él y con las palabras de Prudencio quiero recordar a los miembros de este consejo que también nos habría gustado compartir con ellos este día de hoy que seguro que nos acompañan porque no es solo de por vida el vínculo con el CES sino que creo que es eterno quería destacar dentro de esa singularidad que el CES de Castilla y León se creó en un momento en el que en España apenas se sabía lo que era un CES conocíamos las experiencias de los estados más avanzados europeos especialmente de Francia se había llevado a efecto la creación de un CES en Naciones Unidas con una finalidad semejante pero la distancia es grande estamos hablando de una organización internacional también la Unión Europea muy pronto quiso disponer de un comité económico y social pero en España existía un debate sobre el alcance la composición la definición y aquí se resolvió bien hasta el punto de que la ley 13.990 sigue en vigor con las reformas importantes que indicaba ahora Germán pero sigue en vigor y además esta duración en su actividad este funcionamiento de ya casi 32 años le ha convertido en una referencia es un CES muy seguido muy estudiado un CES que ha planteado permanentemente nuevas iniciativas nuevos documentos y que se ha convertido en una referencia en el contexto nacional europeo e internacional en el contexto nacional colaboramos con los CES autonómicos con el CES de España que se creó después el CES de España es aprobado por ley en junio del 91 y empieza a funcionar en el 93 realmente y también estamos colaborando con CES americanos que empiezan ahora su trayectoria y que quieren conocernos y saber cómo fue que una comunidad en España como Castilla y León generara una institución tan valiosa y tan prestigiosa y el secreto fundamentalmente en este caso está en los miembros en las personas que han formado parte del CES son consejeros y consejeras de organizaciones esenciales para nuestra sociedad de también origen por su conocimiento como expertos designados por la Junta por las Cortes y que han entendido desde el primer momento cuál es la función y la naturaleza de una institución como esta muy pronto en Castilla y León además incorporó al Estatuto de Autonomía se reformó el Estatuto para incorporarlo y en el Estatuto vigente el de 2007 se convirtió en una de las llamadas instituciones propias de la comunidad comparte ese artículo 19 que antes hemos visto con las instituciones básicas el presidente de la Junta las Cortes la Junta y las instituciones propias por orden de antigüedad aparecen Agustín no lo digo porque seamos nosotros Consejo Económico y Social Procurador del Común Consejo Consultivo y Consejo de Cuentas instituciones que trabajamos conjuntamente muy bien y que es sin duda un placer poder compartir tantas tareas comunes en el servicio de la comunidad con el apoyo siempre de la Secretaría General que por eso se llamó así de apoyo a las instituciones propias el CES desde entonces se ha dicho ya ha venido preparando documentos de muy diversa índole participando en el proceso legislativo y de desarrollo reglamentario con informes previos muy cuidados técnicamente muy participativos esta doble dimensión es realmente sólida la participación y el conocimiento experto preparando informes a iniciativa propia sobre temas de actualidad sobre problemas sobre oportunidades preparando un encargo legal creo que esa fue también una intuición extraordinaria de los legisladores entonces el informe de situación económica y social de la comunidad un informe que se ha convertido en un marco de referencia un informe muy extenso difícil elaboración lo saben bien los expresidentes que están aquí que coordinaban los trabajos con gran éxito y que perfilaron el contenido del mismo y que hicieron posible que este documento se haya convertido probablemente en el más intenso y el más extenso de los que abordan desde el punto de vista del diagnóstico de los datos y de las propuestas y recomendaciones la situación económica y social de Castilla y León y 2013 como decía Germán ahora en su intervención trajo novedades que han convertido el CES nuevamente en una referencia y en un objeto de estudio y de innovación es el único Consejo Económico y Social de España cuya dependencia dependencia administrativa y presupuestaria somos un órgano independiente imparcial es del Parlamento desde las Cortes de Castilla y León una novedad que se incorporó y que él lo ha descrito supone un cambio respecto de la situación previa y respecto de lo habitual entre los consejos económicos y sociales y es también una novedad significativa y por eso me alegra mucho ver a tan destacados representantes del Grupo de Enlace con la Sociedad Civil Organizada que se incorporara a esta figura una figura que no estaba lógicamente en el inicio pero que se incorporó después y que también es objeto ahora mismo de especial atención por otros consejos económicos y sociales que es el Grupo de Enlace esa posibilidad de abrir plenamente a esta institución a todas las organizaciones a todas las organizaciones sociales todas las organizaciones implantadas en Castilla y León que trabajan con gran denuedo con una implicación y un éxito extraordinarios día a día para que los ciudadanos y ciudadanas de Castilla y León vivan mejor y además puedan tener más calidad de vida eso nos ha llevado a ofrecer en la actualidad una institución sólida consultiva de propuesta participativa como casa del diálogo lo decía José Luis como casa del consenso también lo decía Pablo con oportunidades de incorporar nuevas formas de ver la realidad de conocer con detalle lo que está sucediendo y de intentar acertar al servicio siempre del gobierno de las cortes y de la sociedad en las recomendaciones que se elaboran ha cambiado mucho la sociedad de Castilla y León ha cambiado mucho la comunidad de Castilla y León desde el año 90 cuando se crea hasta ahora ha habido un proceso de evolución muy grande tiene muchas más competencias la comunidad se ha ido creciendo en el techo competencial hasta los límites establecidos en los artículos 148 y 149 de la constitución española se ha avanzado en ese sentido el CES ha ido acompañando en ese proceso y además la sociedad de Castilla y León en la actualidad pues una sociedad más dinámica más implicada en el proceso autonómico con mayor conocimiento de las instituciones de la realidad y creo que el CES ha adaptado bien a esas necesidades e intentado en ocasiones gracias al trabajo de sus presidentes de sus consejeros y consejeras de los miembros del grupo de enlace y de su personal se ha ido adaptando a la realidad creo que estas fotos la foto que hemos visto antes incidentalmente de la sesión de constitución de 1991 y la foto que veremos pronto porque ahora en eso también hemos cambiado antes tuvieron que esperar a revelarse la foto ahora es probable que alguien ya incluso la haya divulgado a través de medios electrónicos pues veremos como estamos más jóvenes y más guapos y guapas que entonces estemos o no en aquella foto permitidme que recuerde nuevamente a quienes estuvieron en aquella foto y a quienes deberían haber estado en esta y en otras intermedias antes lo ha hecho Prudencio destacados miembros de las organizaciones sindicales y empresariales de otras organizaciones permitidme que recuerde ahora en concreto a dos presidentes a los que no les hemos podido entregar este logotipo del consejo que ha preparado para la ocasión el escultor Gonzalo Coello a que le felicito por su trabajo no queríamos una mera reproducción del logotipo oficial como si fuera fabricado en cadena en China sino con las manos y el sentimiento de un gran artista de esta tierra y creo que él lo ha entendido y lo ha llevado al bronce con ese apoyo de mármol en un reconocimiento que queremos que sea para todas las instituciones y organizaciones que conforman esta casa me estoy refiriendo naturalmente lo hemos visto antes al primer presidente de la institución a José Manuel García Verdugo y a quien fue el tercer presidente a Raimundo Torío los dos fueron grandes presidentes de la institución parece que excluyendo quien les habla ha habido un conjunto de presidentes excelentes y esto lo compruebo a diario nos queda poder elegir una presidenta pronto eso también es verdad hay quien dijo esa foto que es masculina lo he oído antes y es verdad lo es lo es que ha habido grandes mujeres y la sigue habiendo trabajando en el CES y José Fabián de Zarufel las ha representado antes en la intervención pero es verdad y ellos dos en etapas distintas subieron a entender muy bien también cómo se debía construir esta institución José Manuel García Verdugo había sido presidente del Consejo General de Castilla y León del ente preautonómico y por lo tanto conocía muy bien la comunidad y cómo se ha ido tramando todo el engranaje institucional y Raimundo Torío era un gran conocedor también de la comunidad autónoma de sus posibilidades económicas y sociales y realizó un gran papel una gran labor en este consejo permitidme que recuerde también él está bien aunque hoy precisamente por un asunto médico menor no ha podido acompañarnos a otra persona que no fue presidente pero desempeñó la presidencia en funciones como vicepresidente en un momento de interinidad a José Largo Cabrerizo que sin duda con su implicación también posibilitó que estemos aquí y que continuara sin solución de continuidad la institución finalizo si me permitís con una referencial personal del Consejo Económico y Social de Castilla y León he hablado con firmeza y cariño sobre el papel que realizan los consejeros y consejeras los miembros del grupo de enlace los líderes de las organizaciones los miembros de la mesa de gobierno la colaboración con el gobierno y las cortes pero realmente el tronco y el motor de la institución lo desarrolla el personal tenemos la suerte y esto no pasa siempre por eso hay que destacarlo tenemos la suerte de contar con un personal extraordinario en sus distintas funciones una función técnica administrativa de prestación de toda índole de servicios para que funcione todos los días para que hayamos podido abrir siempre incluso en tiempos tan difíciles como el de la pandemia con el que coincidió precisamente el aniversario y el inicio de estas conmemoraciones y recuerdos y reflexiones y os puedo decir que es sin duda una suerte y sé que coinciden porque lo hemos hablado y lo han dicho ellos mismos los anteriores presidentes de la institución contar con un equipo tan sólido que además viene siendo el mismo hay personas aquí que no en la foto del 91 porque en ese momento no tenía personal el CES aún acaba de constituirse pero sí casi aunque no lo parezca por el aspecto no os dejéis engañar porque parecen personas jóvenes que acaban de concluir sus estudios y se han incorporado pero que ya desde casi entonces llevan trabajando aquí y lo llevan haciendo esto lo pude comprobar enseguida no porque sea su obligación no porque estén cumpliendo un contrato de trabajo con un organismo público como personal fijo del sector público no de la administración ahora del sector público sino porque llevan el CES dentro porque lo viven lo sienten porque es su vida y esto no es fácil encontrarlo por eso quiero subrayarlo delante de todos vosotros y vosotras para agradecerles ese compromiso y esa dedicación porque al final el cargo más interino es el de presidente en la institución nosotros vamos rotando los consejeros y consejeras algunos rotan otros menos ya lo hemos visto pero el personal está aquí siempre para lo que necesitemos solo hay un jubilado que también ha venido Carlos bienvenido y gracias por estar aquí los demás siguen y siguen por mucho tiempo por eso quiero agradecerles su dedicación y quiero finalizar agradeciendo a todos y todas que estéis hoy aquí yo sé que para algunos ha sido un gran esfuerzo de agenda para otros ha sido un gran esfuerzo para organizarse y poder estar aquí hoy en la sede del CES esta sede maravillosa que tenemos que no es la misma aunque tampoco eran malas las que tuvo previamente el CES pero esta es una sede espectacular que compartimos con nuestros queridos vecinos de la Fundación Regional la Federación Regional de Municipios y Provincias con los que mantenemos una extraordinaria vecindad y agradeceros que sigáis sintiendo y lo decía Pablo hace un momento cuando se entra en el CES ya no se sale del CES incluso aunque te eche no se sale porque va en el corazón y el corazón es lo que al final acaba dirigiendo nuestra forma de pensar y de sentir y sobre todo sabemos que desde aquí esta institución representa a toda la sociedad desde otra forma distinta tenemos en frente al Parlamento a las Cortes que representan a toda la sociedad desde la construcción política de la misma nosotros representamos a la sociedad también desde las organizaciones y con el apoyo de expertos y expertas tan maravillosos como hemos tenido y tenemos y con el apoyo de otras personas de otras instituciones que se han ido sumando y que colaboran permanentemente en la preparación de nuestros documentos así que muchísimas gracias ahora que estamos terminando este séptimo mandato no hemos querido dejar pasar esta ocasión precisamente para decir dos palabras que creo que resumen muy bien lo que quiere decir el CES hoy muchas gracias por la intervención del presidente del CES de Castilla y León damos por clausurado el acto os quiero agradecer aquí vuestra presencia hoy y están ustedes a continuación invitados a un vino español para intercambiar opiniones y recordar viejos tiempos y los que estamos aquí la primera vamos a hacernos una foto de familia muchas gracias gracias Gracias. Gracias. Gracias.